estimados docentes y estudiantes de cursos a mb es decir aulas mediadas por la virtualidad del departamento de finanzas bien sea contabilidad pública ingeniería financiera o su base la tecnología en análisis de cursos y presupuestos y docentes y estudiantes de el programa virtual de la tecnología en el campus a medellín reciban un cordial saludo aquí se definen entonces cursos a mb de presencial que tienen componente virtual y cursos a pv que pertenecen a programas virtuales como el programa que tenemos de tecnología en análisis de costos y presupuestos quiero comentarles que las aulas estarán habilitadas a partir del día lunes 12 de febrero para este semestre 2024 1 qué sucede la unidad de educación virtual y todo el equipo de vicerrectoría docencia que coordina la oferta de pregrado y posgrado virtual establecen esta primera semana como una semana de inducciones y reinducciones hemos tenido como docentes inducciones para dos entes antiguos en gamificación el lunes tuvimos esa charla esa conferencia y esa interacción ese diálogo acerca de esto diseño gráfico fue ayer y derechos de autor con juan david fue hoy mañana tenemos asesoría personalizada como parte de ese momento 3d inducciones para docentes los estudiantes también han tenido una invitación no tengo aquí a la mano el correo pero marcela y todo el equipo marcela lina daniela maría isabel ley ni bueno todo este equipo de la mesa de ayuda que en la unidad de educación virtual nos apoya está enviándoles esa esos momentos de inducción y reinducción para estudiantes nuevos y para estudiantes antiguos en las modalidades a mb y apb para estos cursos que tienen apoyo en la virtualidad entonces que quiero decirles para algunos que me están consultando profe qué está sucediendo no me aparecen los cursos en plataforma calma calma que los cursos se van a aparecer entonces a los docentes nos comienzan ya a aparecer matemática financiera hoy estuvo listo los cursos de gerencia estratégica estuvieron listos algunos cursos que le están apareciendo a los docentes más oa los estudiantes a los docentes les aparece para que empecemos a ingresar información y a los estudiantes les va a aparecer el lunes 12 de febrero para iniciar allí ya en la semana número 2 luego esta semana de inducción las actividades lectivas algunos docentes estarán comunicándose con ustedes porque la lista está en el cia web y nos aparece allí pues el grupo de estudiantes con sus correos electrónicos los están citando para hacer una primera charla en teams algunos docentes ya le hicieron ya le hicieron el martes otros docentes hoy estaban en este tipo de de actividades hay otros docentes que los estarán citando más para que inicien una lectura en cierto capítulo del libro que es el que va a iniciar este semestre etcétera etcétera para tener eso listo el día lunes 12 de febrero y arrancar a partir de ahí con los sistemas evaluativos semanales y por unidades que se lleven a cabo entonces para que no se me angustien ni estudiantes ni docentes que estamos en esa actividad la agenda es muy compleja para la unidad de educación virtual porque no solamente administra una facultad como la nuestra que es bastante grande y bastante madura en esa migración hacia la virtualidad lo que pasa es que hay programas nuevos de pregrado y posgrado de otras facultades que están también arrancando con eso tenemos regionalización y hay una cantidad de factores de articulación administrativa y coordinación académica que se tienen que dejar listos entonces para que tengan en cuenta que estamos alistando sus aulas y que pronto estaremos en línea e interactuando a través de eso mientras tanto entiendan que el correo o la forma de comunicación docentes estudiantes es una posibilidad del listado está ahí en su cia web entonces para que puedan utilizar este mecanismo de interacción éxitos y que nos vaya muy bien durante este semestre cualquier cosa me la comunican ya tienen mi celular 3 0 1 5 9 9 0 9 99 atiendo a cualquier hora disfruto mi participación en esto en todas las universidades en las que he trabajado no he tenido problema con compartir mi número de celular no es una conducta que deban hacer los docentes no es una conducta que es un dato personal pero en mi caso dado que la jefatura me entrega esta coordinación ahí me apasiona el asunto de la comunicación entonces no hay problema me escriben por whatsapp no tengo problemas con los audios no tengo problema con los mensajes de texto muy largos no tengo problema con los enlaces puedo atender ese tipo de situaciones a través de esas plataformas como whatsapp telegram y otro tipo de conexiones mientras entramos en nuestras plataformas oficiales que sería el correo electrónico entiendan que un mensaje en whatsapp no vincula a los asuntos oficiales y formales porque eso es un medio de comunicación personal el correo si ya le ha dado respuesta hoy le ha dado respuesta a muchos estudiantes en las horas de la mañana georlenis carlos de isi juliet fue la primera en fin hemos estado atendiendo por esta vida también pero para que lo sepan entonces estamos trabajando en esa preparación de aulas desde las facultades y desde la unidad de educación virtual